¡Gracias! 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 A mí me gusta escuchar El cante de los Romeros El cante de los Romeros Me gusta escuchar El cante de los Romeros Y su estremense mi alma Mi corazón Mi corazón rociero Mi corazón rociero Mi boca de pino verde Y el pajarito y el peñero Y una bota de aguantiente Y esa cajita por ti Mi corazón rociero Mi corazón rociero Mi corazón rociero Y el pajarito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.